Los retines sin parar, las lamparitas que colonizan la calle con los pantalas que no dejan de llamar a la familia, a los pibes, al abuelo, a la barriada que se haga petacar en los escombros que se haga petacar en la familia, a los pibes, al abuelo, a la barriada que se haga petacar con lágrimas en los ojos, dice muchachos, no tenemos que olvidar pero yo sé que volverá a la tierra conmigo de ser petina desde fuera ya no se va y brindaremos tiempos mejores que hoy siempre haremos los que aún están ¡Viva! 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 ¡Viva!